Bienvenido de nuevo a la tercera parte de nuestra pregunta. En las partes 1 y 2, encontramos el dominio y el rango de la función f de x del gráfico. En esta parte, se nos pide determinar el valor de la función, f de 4. Entonces, lo primero que debe reconocer es que si buscamos f de 4, la entrada x es igual a 4. Y gráficamente, las entradas siempre ocurren a lo largo del eje horizontal, o en este caso el eje x. Observe como aquí es donde x es igual a 4 en el eje horizontal. Entonces, para encontrar el valor de la función para 4, a partir de esta entrada, vamos directamente a la función, y por lo tanto, este punto es el punto de la función cuando la entrada, o x, es igual a 4. Y para encontrar la salida, vamos directamente al eje vertical, donde encontramos la salida a nuestros valores de función. Y observe como el valor del eje vertical es positivo 2, que sería el valor de la función cuando la entrada es 4. También reconozca que este punto aquí sería, tener el par ordenado de 4,2, lo que nuevamente significa que f de 4 es igual a 2. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.